¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a pasarnos la próxima noche, güey, y sin practicar, ¿sabes? Yo no necesito tus pendejes prácticas, nomás te voy a mostrar cuántos talentos tengo porque no te voy a mentir, güey, es una persona ampliamente talentosa, con un gran pito y así. Guáchale. El último que tengo es este. Dayo de Torreta más 10. El que me sigue es Velocidad de Ataque de Torreta más 10. Y me falta este de... el sacrificio, o no sé qué decía. Ajá. Y he visto que ya puedo ser un malvado, ¿eh? ¿Puedo madrear gente, güey? Así con la mente y el... ajá, con el pito. Ajá. Vete a la ñonga, pa' si quiero. Pero primero hay que pasarnos las noches. Vamos en las 6. No mames, hay 18... 18 videos. Vamos a las 6. A menos que me pasara 2 por video, que sí lo veo posible, ¿eh? Porque soy una pinche riata, yo. Te voy a ser honesto, güey. Soy tan bueno que ya no juego a sobrevivir, juego a matarlos a los enemigos, güey. Juego a madrearme a los zombies, estos pendejes. La mejor posición, yo he visto que es a la izquierda, pero todos se vinieron a la derecha. Así que tenemos que estar juntos, banda. Tenemos que cooperar. Tenemos que ser amigues. No mames, qué asco. Me dieron... dame, porfa, 100 de rayitos. Bien, bien, bien. Y luego vendemos esto, pa'. Perfecto. No me alcanza, güey. No me alcanza para lo que quiero. Pícate el culo. Quiero el cajero express, men. Quiero el cajero automático. ¿Sí me alcanza? Bien. Bien, perro. Ok. Ahora ponemos tres de estas, men. ¿Qui? ¿Puede, pues, culera? Ponemos otra. ¿Qui? Lo que quiero es que el enemigo venga, banda, para darle guamazos y que me dé dinero. Eso es mi necesidad. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. No mames, vino por mí primero, güey. Ya casi puedo mejorar la puerta. No pasa nada. Este güey es débil. Se pica el culo. Ajá. No la pela. Mejoramos esto, pa'. Y lo primero que necesitamos son los güeyes que generan solecitos. ¡Ojo, ojo! ¿Se murió? ¡Ay, no! Se escapó el perro. Bien jugado, ¿eh, stupid bitch? ¿Qui? Mejoramos esto. ¿Ya podré subir la cama, güey? Puerta de roble 2. Sí, sí, sí. Cama... Más cómoda que la del Juan. Y más chiquita que la del Juan. O sea, el pit... Ajá. ¿Qui? ¿Están madreando a mi compa el de arriba? Aquí el trabajo en equipo es crucial, ¿eh? Aquí el trabajo en equipo ya no es cualquier babosada, pa'. Se necesita trabajar en equipo. Si no, nos van a coger. Ajá. Y tú dirás, castigo, premio. Yo te diría, no, pues no sé. Irá, güey, mi cama es dorada. No mames. La mía. La mía era blanca cuando la compré, pa'. ¡Cuin, cuyin! De momento solo es uno. Luego van a salir otro güey de ensos. Una tipa araña. Y dos tipas, este... Brujitas sexys. Me sirven, ¿eh? Oye, ahí paja, ¿eh? Ok, creo que agarré la mejor posición para... Para poner mi cama, ¿eh? Para dormirme, güey. Porque si te fijas, estoy en medio de todo el desmouser. Y mis torretas siempre están pegando, que sea... Inga, tú sí pega. Mejoro, mejoro. Tranquilo, pa'. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No estabas rompiéndome la puerta? Rómpemela, pero asentones. La riata. ¿Qué? No. No, eso suena mal. Ok, corrió, banda corrió. Por perro, por perro, mierda. Ahí está. Ponemos otra de estas, pa'. Tengo que mejorar la cama, ¿eh? Porque si ese güey sube de nivel, va a venir y me va a hacer el zeps. Ahora se puso a madrer a mi compa. No sé por qué, la neta. Creo que su puerta es muy poderosa, men. Creo que... Voy a mejorar esta torreta, pa', para que llegue hasta la esquina. La mejoro más. Mira, ¿ves cómo llega y le ayuda, güey? De nada, pa'. Yo te salvo, tú tranqui. ¿Qui? Quiero, quiero... Necesito subirlo, güey. Acaba de subir de nivel el vato. La voy a subir al doble. Ahí está, irá. Mi puerta ya es exactamente igual que la del güey. Ahora ya no. Ok, el puerco vio que estaba valiendo ñonga, güey. Puso un reparador de puertas, ¿eh? El puerco... No mames, está hackeando, güey. No tiene reparador de puertas. ¿Cómo la reparó? Con el pene. Güey, no... Ajá. Mira, no tiene reparador de puertas, güey. ¿Con qué la reparó? Es hacker, güey. Tenemos un hacker infiltrado, así. Mira, el tenedor de este güey le está picando el fundillo desde acá. Grande tilín. A ver. Vamos a poner otro de estos. Ay, no. Mejor, mejor a la cama. Ok, ok. Aguántame, aguántame, aguántame. Me quieren patear al trasero, güey. Ponemos un re... ¡Punti, pindijo! Ponemos un reparador de camas. Luego subimos de nivel la puerta. Ponemos otro reparador... Es que me quieren patear al trasero, güey. Otro reparador de puertas. Me paniqueó. Me paniqueó. No te voy a mentir, güey. Sí se me paró. Digo, el corazón, un ratito. A ver. Voy a poner otro generador, pa. Aunque también quería mejorar la cama, eh. Pero ya, mira, ya son dos, güey. Y son nivel cuatro. No mames. Se ponen en cuatro, güey. Se ponen nivel cuatro. Ok. Y luego lo siguiente sería... Al chile no sé qué hacer ahora, güey. Al chile no sé qué hacer. Mejoro la cama, pa. La cama siempre es buena inversión. Quiero más barro, así que voy a poner uno de estos. Güey. Perfecto. Perfecto. Y ahora quiero poner el otro que repara puertas, güey. Porque en cualquier bien, casi se chingaban a mi compa, el de al lado, güey. Al pinche Albert Einstein. No mames, viejo. Casi se lo cogía. A ver. Vamos a poner esto. Casi le hacían el sin respeto, güey. Mejoro más la cama, men. Más cómoda que la del Albert Einstein. Viejillo sabroso. Y este güey ya puso la olla. Enfermo de general. Y su cama es rosita. Qué masculinidad, pa. Frágil. Vamos así. Ok, les estamos dando buen bajón de daño, eh. Están valiendo nepe ya estos puercos. A ver. Ahora lo necesario. Yo creo que la puerta, güey. Mejoramos puerta. Luego. Yo creo que estos, güey. Quiero más de este. Quiero de men. Así. Tal vez mejorar torretas. Pero es que es mejor ir por recursos primero, eh. A ver. ¿Qué más puedo poner? Pasarán más de mil años. Muchos más. Yo no sé si te... Voy a mejorar mi tenedor un chingo. A ver si nos madreamos un güey. ¿Viste cómo lo mejoré de golpe, güey? Y es para que... Ah, perro. Sí corrió. Era para bajárnoslo sin que se diera cuenta, güey. Pero corrió. Ok. ¿Qué necesito para mejorar la puerta? Mil pesos y treinta y dos. No mames. Vinieron en... Se juntaron, güey. Oye. Corrió un pendejo bien. Vete a la ñonga, güey. Se juntaron para venir a por mí. No mames. Güey. Necesito... Jeje. Mamá huevo. ¿Qué te sabe la puerta a nivel más? Ok. Y el otro puede... No sé por qué no atacan juntos, ¿eh? Si han de ser bots, güey. Si han de ser bots al chile. No sé por qué no atacan juntos. ¡Ojo, ojo! Ay, casi nos lo chingábamos, güey. Si nos lo chingamos, es GG para él, ¿eh? Y ya no sale de nuevo, men. Eso es lo mejor que nos puede... Mejoro más mi cama, guacho. Ira, ira. Ese güey mamó. Y ves aquí. Ya nada más aparece uno de dos. O sea, ese güey ya mamó. Ese güey ya chupó nepe. Perfecto. Ahora me gustaría poner cosas que hagan daño y así, güey. Entonces voy a mejorar todavía más estas cosas, güey. Es que tenemos el poder de la amistad aquí estando juntos. Ok, ok. Juntos tú y yo. Hacemos el set. Acá está. Ira se muy casi. Ojo, ojo. No, no reventó, no re... Esta tipa hay que mejorar torreta rápido, güey. Porque esta tipa tiene poca vida, men. Y si se descuida tantito, se muere. Cuy, cuy, cuy. Ahí estira. Torretas a full. Muere, 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 perro. Muere, 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 muere. No murió. No murió. Se están mamando a mi compa. Mi compa mamó. Mi compa... No, no es cierto, no es cierto. Perfecto, pa. Perfecto, pa. Perfecto, pa. Ahí viene este poca. Voy a mejorar más la torreta, güey. A mí me vale madre la vida. La mejoro más. Ira, ira, ira. Esta mamó. Esta mamó. Guacha. Mamó. Qué pendeje, pa. Qué pendeje. Estaba comiendo mucho daño, güey. Y no se fue. Así me gusta. Mira, viene a por mí, güey. No me puede hacer nada. Me la... Va a mamar también. Le mejoro más la torreta, pa. Le mejoro más... Mamó, 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 mamó. Ay, sí se alcanzó a pelar, güey. Ira, ese güeyto. A ver, está. Se curan un chingo cuando llegan allá, güey. Se curan a lo desgraciado cuando llegan allá, güey. Yo no sé si tenga amor. La eternidad. A ver. Más torreta, pa. Más torreta. Perfecto. Cuí, cuí, cuí. Es que ira como se... Mamó también. ¿Qué nos queda, güey? Nomás queda viva una araña, güey. Nomás queda viva una araña. Ira, ahí viene la puerca. Menos nivel 8. Nomás quedó viva la araña, pa. Ya mamó. Ya mamó, güey. No la pasamos easy peasy, take it easy, mamá huevín. Ajá. Te digo, güey. Ya cuando le sabes, no se trata de sobrevivir. Se trata de chingártelos a los puercos. Ojo, ojo, mamó también. Se quedó a nada, guacho. Se quedó a nada. Voy a mejorar la puerta, men. Obby. Si conviene. Perfecto. Mi cuerpo irá, güey. Nomás con un cajero. No, mames. Nomás queda viva la araña, güey. Lo que me gustaría seguir después. Poner es este... La que hace que disparen más rápido las torretas. O la brújula. Para que tengan más rango, güey. Y así... Esta araña ya mamó, eh. Esta araña ya mamó. Mamó, 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 mamó. Mamó. Te estoy diciendo, güey. Te estoy diciendo. No, mames. Somos unos monstruos. Voy a pausar porque luego me meten un anuncio por el fundillo. Y ahorita vengo. Es que el trabajo en equipo es clave, güey. Viste cómo nos pusimos todos así de cuatro en todos, men. Todos... Amistad. Así, güey. Así. El trabajo en equipo es clave para estas noches. A ver, ¿qué sigue? Noche... Siete, güey. ¿Cómo se...? Ya se puse... Ya se pone color humilde, eh. O sea que ya va a estar más perro. Se puso modo LATAM de go... Ojo, nada más es una araña y la loca esta, pá. Han de tirarse como veinte. Güey, güey, güey. A ver, men. A ver, men. Yo me pongo aquí en medio, ¿va? Ajá. No mames. Me dio una torreta, güey. Eso es una porquería, güey. Ya no quiero jugar. Es que al chile eso es una porquería, güey. Y cien de esto. No me alcanza para nada, güey. Esta la vendo por dinero. No, mames. La voy a vender, güey. No me alcanza para nada, güey. Dura seis minutos la noche, eh. Dura seis minutos la noche. Miren, banda. Es un asco lo que me dieron, güey. No quiero jugar así. Voy a abandonar a mis compañeros y que se los cargue la verga. Ay, nos vemos, güey. Hasta la próxima, chao, chao. A mis compañeros ni modo se los cargó la riata, pá. Yo no voy a jugar así. No me dieron cosas chidas, pá. No. ¿Y eres ese pendeje? ¿Por qué se fue hasta arriba, güey? Mira cómo se lo cogen. Mira cómo se lo cogen. Necesitábamos su poder de la amistad, güey. Y se va hasta arriba el puerco. ¿Y por qué está reparando su puerta, güey? Si no ha puesto reparador, güey. Otro pinche hacker. Ahora viene a por mí y me va a coger, güey. Ahí nos vemos, banda. Vayanse a la próxima, chao. La próxima noche mañana porque no me dieron nada bueno. Era un güey en una cama, en una puerta. Así yo no juego. Pendejo. Ahí tú nos vay, chao, chao. No le atina al botón, güey.